La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Con gozo, ofrecemos con nuestras fuerzas Damos nuestro corazón, damos nuestro amor Alabad con gozo y nuestra gratitud Ay Padre, alabanzas damos Ofrecemos con gozo Ofrecemos de corazón Ofrecemos con gozo Ofrecemos con nuestras fuerzas Ofrecemos con gozo Ofrecemos de corazón Ofrecemos con gozo Ofrecemos con nuestras fuerzas Damos nuestro corazón Damos nuestro amor Alabad con gozo y nuestra gratitud Al Padre, alabanzas damos Ofrecemos con gozo Ofrecemos de corazón Ofrecemos con gozo 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 Gracias.